Ganas de hacerle ya un review Este monitor lo he utilizado por más de 9 meses Y la verdad que este monitor guarda un secreto Que si se quedan hasta el final Van a ver porque este monitor Es el monitor que ha agarrado en menor precio Y que puede correr 4K a 120K Entonces pues espero que se quede hasta el final Y aquí lo voy a estar mostrando Vamos a ver para que ustedes vean donde lo tengo Lo voy a hacer así estilo vlog Porque ya quiero empezar a grabar así Para que ustedes vean pues Más o menos Aquí tengo los monitores Este es el que les voy a mostrar Es el mismo Y aquí está 1, 2 Ok Charles he decidido traerme la silla Porque ahí va a ser un unboxing Entonces esta es una caja Y esta es la otra Para que vean pues que no les estoy mintiendo De que si es verdad que tengo dos Este quiero recalcar que el monitor anterior Este que está saliendo en pantalla Ya no lo tengo Lo cambié Por eso decidí agarrar este Para hacer una prueba Y ustedes van a decir Pues donde vas a hacer el setup Si ustedes vieron anteriormente Aquí tenía un setup antes Entonces les voy a estar mostrando Donde va a ser el nuevo setup Las especificaciones de este monitor Es un monitor LG Tiene 165 Hz Un milisegundo de retraso Tiene el NVIDIA G-Skin HDRI Y tiene dos entradas Una de HDMI Y una de DP Cuenta con un Soporte de 144 Hz Un panel de QHD Que es una resolución No tan brillosa Como el IPS Ya que anteriormente tuve el IPS Y a la verdad A la larga me empezó a molestar Por lo brilloso que puede ser el panel Entonces este panel es perfecto Para mis ojos Ya que no es un panel muy brilloso Pero se adapta A lo que es un perfil Que se llama BIT Que vendría a ser casi como Estilo LED No tan cercano Pero a la vez así Muy bueno Para la verdad me ha gustado Y estas son las especificaciones Del monitor Lo que trae la caja Lo que va a hacer Pues va a ser el unboxing Tenemos aquí la navajita Esa navajita Que ya se ha hecho famosa En lo que es el canal Donde quiera Siempre sale Ya no tiene ni filo Pero Es lo único que hay Es lo que hay Como dice Me gusta cuando se oye el ruido De Que cortas algo Pero esta silla parece Que me está dando vueltas Y Muy importante Leer las instrucciones Que diga Que ahí se abre Este monitor Ya si ustedes Han visto el canal Anteriormente Pues saben De lo que es Ya lo he mostrado Es un monitor Que Como les digo Ya lo tengo Un video especifico Ahí en el canal Donde hago solamente El unboxing Pero nunca hablé Entonces Es por eso Pues de que En este momento Lo muestro Para que ustedes Lo vean bien A detalle Y vean De lo que se trata La verdad Que es súper práctico Cuenta pues Con una base Que voy a ir Acomodando aquí Vamos a poner Todo aquí Y ahorita Lo vamos a armar Este es el soporte Un soporte Súper pesado Que está aquí Esto la verdad No me gusta Que está muy pesada La base Muy grande La base Los cables Están los cables Y aquí abajo Donde viene El screen Entonces Déjenme Bajar El screen Es súper práctico La verdad No hay mucho chiste Están las partes Entonces Vamos a enseñar La base Esta es la primera base Que trae Vamos a quitarle aquí Y lo que les digo Una parte Que no me gusta De este monitor Es que la base Es súper grande Está muy amplia Quita mucho espacio ¿Se puede colgar? Sí se puede colgar El monitor No se preocupen No se preocupen por eso No se preocupen por eso El monitor se puede colgar Esta es la base La primera La base Si la ven Es un poco Larga Bonito color La verdad Muy contraste Nuestro cargador Cargador un poco Grande Y desafortunadamente Este monitor No viene con Lo que es Un cable De HDM Viene con El cable De DP Esa entrada Que está ahí Y la verdad Pues no se Por que no lo manden Con el HDM Creo que lo tienes Que pedir En el website Según escuche Tienes que pedirlo Pero aquí está Lo que es Vamos a Desarmar Esta otra base Que es una base Muy grande Y la verdad Pues está muy bultoso Hay que decir Que no Si si Es muy bultoso Oputarlo Yo creo que La esencia De los videos Así es Que Pues se vea Que alguien Está haciendo Un unboxing La verdad Pues si no Se pierde La esencia De estos videos Cuando no son así Y Ahí está La base Muy grande La verdad Una base Con un juego Súper Amplio Está la base Si ven Está súper Súper Grande Y les voy a mostrar El por qué Porque es una base De ensamble No vas a necesitar Atornillar nada Pero el diámetro Si está pues Un poco grande Si ven mi mano Pues Es como unos 10 centímetros Trae logotipo Para guardar cables Las entradas Y esta es una base De ensamble Como les digo Solamente hay que Ensamblarlo Lo que es el monitor Entonces eso Lo que viene Y aquí está Lo que es el monitor Vamos a hacer El ensamble Ya para que Ustedes lo vean Tenemos ya Lo que es el monitor Listo Lo voy a poner Acá en la mesa Para que ustedes Vean pues Como va a ser El ensamble Vamos a moverlo ahí Y nos vemos Aquí está el monitor Vamos a ponerlo aquí Aquí en la mesa Y ponerle el cover Para que no se rague Ya que Son monitores delicados Ahí lo pusimos Y pues el logotipo Y pues el logotipo de atrás El logotipo de ellos Las dos entradas Entrada de Si ustedes ven ahí DPI Y la otra es de HMDI Una entrada de audífono Y una salida de poder Donde se conecta el conector Cuenta con los ensambles Si lo quieres colgar El monitor Solamente hay que quitar Estos cuatro Scores Y se puede colgar Para poderlo poner En modo Rotable Este es el El tag Del monitor Y la verdad Un botón acá abajo Para el lente Donde se enciende Vamos a ponerle la base Que sería solamente Hacer esto Así de fácil Y sencillo Miren Así Ya Ahí está No necesitas Nada Desarmador Ni nada Y para quitarlo Solamente hay que presionar Este botón Para abajo Y se desambla Entonces así de fácil Queda bien Lo va a levantar Y si ustedes ven Pues está bien Sostenido Puede Acomodar así Se puede bajar Y subir Prácticamente así Muy fácil No hay necesidad De estar Si tú lo quieres subir Pues ahí Está súper grande La verdad Un 32 pulgadas Lo que mide Tiene la marca De NVIDIA Para sincronizarlo Con lo que es Computadora Se alcanza a ver ahí Y pues las especificaciones Vamos a encenderlo Para que ustedes vean Más o menos Como es Ok Chart Entonces ya estoy listo Aquí ya tengo El setup El monitor Y todo lo demás Ustedes pueden ver Entonces vamos a hacer La prueba Con lo que es El Playstation 5 Y la computadora Para que ustedes Vean la resolución Y cuánto Lo que se puede lograr Entonces la primera vez Que ustedes lo conecten Con lo que es El Playstation 5 Le va a salir Un logotipo Así en la parte inferior Que está saliendo Una salida De 4K Lo que es Esas mediciones Y si me voy A la información De lo que es El Playstation 5 Ahí están viendo Arriba Que está Mandando esa resolución En 4K Muchos se preguntarán Si tiene 4K 120 En Playstation 5 No tiene Ese soporte Solamente lo va a tener Cuando salga Lo que es El 2K A 120 Y el 1080 A 120 Lo probé Con el Xbox Cuando lo tenía También Ya que Lo tuve por un tiempo Y en ese Si me daba Lo que era La sincronización Del VRR Desafortunadamente En Playstation 5 No tiene ese soporte Pero aquí les muestra La versión En Beta Que va a soportar Lo que es 144 Entonces Voy a estarlo probando Por el momento No tiene soporte Para 144 Pero esa es una De las razones Por la cual lo compré También no tiene soporte Para VRR Como les dije Solamente con Xbox Si tiene soporte Si sincroniza Con el FreeSkin Aquí les mostro Cuando lo tuve Y no tiene soporte Para lo que es La salida De Low Latency Eso que está ahí Es de las nuevas opciones Que se agregaron Si tiene soporte HDR Si tiene el rango De más Y 120 Si los tiene Entonces A futuro Pues lo probaré Cuando salga Lo que es 144 Está en modo Beta Por el momento Los ajustes La verdad Que yo solamente Utilizo un perfil Llamado Gamer Pero según Lo que ustedes conecten Aquí les va a salir La sincronización Por el momento Está mandando 60 Hz Y está el FreeSkin Que ese es para Lo que es Computadoras De ADM O lo que es Un Xbox Por el momento Lo tengo yo Solamente con lo que es NVIDIA Ya que tengo mi computadora Con NVIDIA Más para adelante Ustedes verán La sincronización Que se hace Y el Perfil de Default Es como lo dejo yo Con el perfil De Beat Aquí estoy mostrándoles Todo lo que Trae el monitor Ya ustedes pueden hacer Una customización A su gusto Pero yo siempre lo dejo En el último perfil Que es Donde me da un poquito Más de color Pero no es tan brilloso Como les mostré Al principio De que no es Un panel IPS Pero ya entrando Con lo que es El HDR Y ese perfil Te da unos colores Bien Para mi gusto No molestando Y que son agradables A lo que es Tus ojos Estas son las especificaciones De lo que es El Playstation 5 Y si ustedes pueden ver Pues esta es La fotografía que sale Por lo que es La cámara Y me gustan Los colores La verdad Que a pesar De que lo esté Enseñando Con lo que es Lo que estoy grabando Por el momento Ustedes van a ver Que los colores Son nítidos Pero no son tan fuertes Como lo que es Un panel de IPS Estos son los colores Que ustedes van a tener En un rango Obvio ya Los ojos Pues ya cambia También mucho La resolución Pero para mi gusto Si lo recomiendo Por el precio Más que nada Como les digo Si a ustedes Les gusta jugar En 4K 60Hz Que esta perfecto Pues pueden utilizarlo Pero este es un ejemplo De como se verá Más o menos El monitor Y yo lo he estado Utilizando siempre A esas dimensiones Entonces Eso fue Lo que es El Playstation 5 La verdad Que si Me gustó Ok chat Entonces ya estoy Dentro Lo que es El setup Ya de mi computadora Ya como pueden ver Pues ya cambia la cosa Verdad Entonces lo que voy a hacer Va a ser mostrarles Que con la computadora Es donde Al principio Les dije del video De que esto Cambiaba completamente A lo que era 4K 120 Entonces Si me voy a mi panel Me voy a mis ajustes Y me voy aquí Donde esta mi sistema Aquí como ven Pues dice la resolución 3080 40 Por 2160 Esta es una resolución Que es Un 4K Y Si me voy a Avances Series Me da lo que son 120 Entonces esta es la Máxima resolución Que se puede tener Aquí está Todo lo que dice La resolución En modo Despot Obviamente Esto solamente Se puede Con computadora Como les mostré Pues solamente En lo que era El Playstation 5 Se ponía Con lo que era 4K A 60 O a 2K A 120 Y a 1080 120 Entonces solamente Con computadora Puedo hacer esto Y es por eso Que les digo Que este Monitor Cuando es secreto Desde que lo descubrí Pues he decidido Comprarlo Entonces Aquí está la información Aquí está la clave De que si se puede Y solamente Quería compartirlo Con todos ustedes Entonces En cualquier juego Que yo abra Me da la opción De ponerlo En lo que es 4K A 120 Entonces Por eso Que he decidido Comprar este monitor Y es lo que Les quería compartir Entonces yo soy El Koss Cuídense Espero que les sirva Les ayude Y nos vemos En un próximo video Adiós